¡Buenas tardes! ¡Feliz Navidad a la Reina de las Brigadas y a la Reina de los Escribientes! ¡Feliz Navidad, Mr. Peek! ¿Y qué se le ofrece Mr. Peek? ¡Ja, ja, ja! ¡Esta sortita, hijo mío! ¡Maravilla del arte, espectáculo de la belleza, asombro de la joyería! ¡Véase! ¡Ves la auténtica desea! ¡Y un diamante! ¡Falso! ¡Ja, ja! ¡Pero parece verdadero! ¡En color de la Navidad! ¡Quiero trocar la roqueta hasta ser muerta! ¡Un collar de salchichas! ¡Dos pasteles de carnes! ¡Un barril de ostras! ¡Mean, chevón! ¡Checaditos de vainilla y frutas confitadas! ¡Total, treinta chelines! ¡Treinta chelines! ¡No sé usted loco ni ser mío! ¡Y de noventa por lo menos hágame caso! ¡Marciano sabe usted! ¡Que sin estar helado! ¡Yo no puedo cerrar la operación! ¡Pero le di mi confianza! ¡Que tiene razón la sola venda! ¡Era lo ve! ¡No, no! ¡Yo me atrevo! ¡Debo tener prudencia! ¡La sortija no la vendo! ¡La empeño! ¡Si recibo gran realidad, corro peligro de no poder recuperarla! ¡Y esta sortija era de mi abuelo! ¡Y ya la pensó mi padre y yo todos los años! ¡Y es posible! ¡Que en Navidad la estructura sea que el novio que le traiga! ¡Así pues! ¡Debo tener prudencia para no interrumpir la tradición! ¡Siendo como es esta joya! ¡Quién da eternamente Feliz Navidad a la familia Pinto! ¡Ah, en ese caso! ¡Es hermoso ver como se respeta la familia! ¡Y poder entregar algo de padres a hijos para poder empeñar! ¡Qué dulce es esto! ¡La atención del lobo! ¡Dios nos valga! ¡Todos los demonios! ¡Esta se ha nacido del mismísimo Luciferio! ¿Cuándo a Ulises le había ocurrido acariciar un perro? ¡Ah! ¡Y ahora que voy a cumplir 72 años! ¡Lúpido hijo! ¡Caigo en ella! ¡Y por primera vez me da a conocerle a uno! ¡Ah! ¡Así! ¡Eh! ¡Por poco me muerde! Probablemente el perro pensó que a los 70 años ya era adelante ¡Los perros no piensan! ¡Cuáles indescentes! ¡Que deberían estar prohibidos! ¿Eh? ¿Quién es usted? ¡Mr. Big! ¡Ah, sí! ¡De la sortita! ¡Eh! ¡Dale 30, Chelin! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Siempre me ha gustado esta basura y no sé por qué! ¡Dale! ¡Dale 60! ¡A ver si me quedo con ella de una vez! ¡No, no! ¡No, no, Mr. Scrooge! ¡En esa sortita están las ramas de acero y muertas! ¡Un collar de salchichas! ¡Dos pasteles de galle! ¡Un barril de ostras! ¡Un comeal de ponche! ¡Canutos de vainilla y frutas confitadas! ¡Que son muy mía alegría! ¡Y será mañana la alegría de mis hijos y de los hijos de mis hijos! ¡30, Chelin! ¡Ah, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz qué? ¡A la vainilla! ¡Mentira! ¡Mentira la Navidad! ¡El vicesteros no ha querido decir eso! ¡Como que no! ¡Yo digo lo que me da la gana! ¡Feliz Navidad! ¿Y qué derecho tiene usted a ser feliz? ¡Si usted es pobre como una rata! ¿Y usted qué derecho tiene a ir a compuñar? ¡Si usted es rico como un rey! ¡Al agarrar a un mundo de monton! ¡Saludándose unos a otros! ¡En las casas, en las calles, en las plazas! ¡Dándose cabezadas como los payasos! ¡Oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pues qué son las navidades, vamos a ver! ¡La época de pagar facturas pareciendo de dinero! ¡La época de tener un año más! ¡Si! ¡Pero no un chelisma! ¡La época de sacar balance y encontrarse con un saldo desfavorable! ¡Y encima, la época de las propinas! ¡Basta! ¡Muy bien, mis hermanos! ¡Ya le daría con esa pandilla! ¡Feliz Navidad! 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 de todo corazón Mr. Scrooge ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Descuéntenle usted treinta penites las tres veces que dije ¡Feliz Navidad! Quiero pagarles ¿No lo oye? Cuéntanos, anda, 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 vamos Si cada uno pagase diez penites por decirlo, no estaría mal ¡Que dio fe en el Padre!